La verdad es que el partido de hoy tiene una pinta espectacular. Yo tengo unas ganas de que arranque ya. Solo quedan unos instantes para que el balón eche a rodar. No se pierda ni un solo detalle. El mundo cada día más loco, pero todos tranquilos. ¿Tenías por fútbol? ¡No faltará nunca! Me llamo Manolo Lama y el que está a mi lado es Paco González. Hoy se juegan tres puntos como suele ser habitual en la liga. Hoy tenemos al Independiente que se enfrenta al Huracán. Hola Manolo, hola a todos. Que empiece ya esto que estoy deseando ver. ¿Cuál de los dos equipos se lleva el gato al agua? Venga Antonio, háblanos de la alineación del equipo de casa. Son cada vez menos los equipos que usan esta formación, pero este entrenador es de la vieja escuela y sigue apostando por el 4-4-2 clásico. A ver qué tal le va. Cuéntanos ya cómo van a jugar hoy los visitantes. Finalmente el técnico se ha decidido por un 4-5-1, aunque con la particularidad de que dos de los hombres del mediocampo actuarán como media puntas. Vamos, que apuestan por lo ofensivo-ofensivo. ¡Gracias por estar aquí! ¡Esto empieza ya! ¡Escuchamos el pitido inicial! ¡Por fin! ¡Madre mía! ¡Este tío tiene rayos X! Probaron suerte, pero estaba en su sitio. Buena parada. Van a tener que forzarse más para marcar. ¡Corner bien sacado! Ha fallado el cabezazo, no encuentra portería. Pues no será porque no lo ha hecho bien, ¿eh? Ha girado el cuello y ha buscado un costado, pero... ¡Marcone! Corta el pase y acaba con el ataque. ¡Buen pase buscando la espalda defensiva! ¡Podría buscar un pase! ¡Bueno rectifico! ¡Se acabó el ataque! ¡La tiene el rival! ¡Lukas Castro! ¡Menos mal! ¡Menos mal que la ha cortado! ¡Tendremos saque de esquina! El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo. ¡Un córner de Manuel! ¡Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro! ¡Balón alto al espacio! ¡Castro! ¡El guardameta ataja el tiro! ¡Está claro que se ha hecho daño! ¡Dame detalle Ruiz! Me temo, Manolo, que no puedo añadir mucho más daño. Se ha hecho seguro, pero habrá que esperar para ver si se queda en un susto o es algo más serio. ¡Entendido! ¡Gracias! ¡Se va del rival! ¡Una ocasión para adelantarse! ¡Bien tapado ese balón! ¡El saque de esquina Valaria! ¡Y consigue detener el cabezazo! ¡Qué buena parada! ¡Y no era fácil mantener las manos firmes ahí! ¡Sí! ¡Magnífico saque! ¡Bueno, está lo que acaba de hacer el guardameta! ¡No sé ni cómo ha tenido tiempo de reaccionar el remater a Bocajarro! ¡Pone el balón dentro del área! ¡Ojo que el cuero queda suelto! ¡Segunda oportunidad! ¡Ha estado muy bien quedándose con la pelota! ¡Pone el balón dentro del área! ¡Pone el balón dentro del área! ¡Pueden adelantar a Bocajarro! ¡Pueden adelantar a su equipo! ¡Pasco, no me quedan pelos en la cabeza de los que me acabo de tirar! ¡Era más difícil fallar que marcar! ¡Pero es que ha querido colocarla tanto que se ha descolocado el solito! ¡Soto! ¡Qué gran visión de juego! ¡La jugada acaba pronto y toca volver a presionar! Banderín en alto Eso ya no vale Corta en un pase muy peligroso Castro Rómez Jiménez ¡Cómo se la juega! El equipo visitante lleva 15 minutos prácticamente sin soltar el balón Generan peligro cada vez que se aproximan al área rival Buscando el gol que les ponga por delante en el marcador Bueno, les toca recuperar la posesión de cuero Aunque hoy parece que no les va a costar conseguirlo Castro Hacen correr al rival mientras buscan algún hueco El árbitro extiende los brazos Pueden adelantar a su equipo Gol, 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 gol Ningún problema ¡Ay, amigos! La posición del más listo Ahí solo saben llegar los más pillos Y como podemos ver en la acción repetida Este supo exprimir al máximo la ocasión que se le habría brindado Abre el marcador con este tanto 1-0 Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria Chuta con peligro Gran estirado el guardameta El balón iba a gol ¡Madre mía! ¡Cómo ha animado este córner al personal! Un córner de Manuel Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta Y despeja en Stremi Lo veía adentro Manolo Y creo que todo el público también ¡Qué sangre fría! Esto huele a ocasión ¡El destalado se va arriba! Buen intento, pero le ha faltado dirigir el remate Siempre hay que buscar una esquina ¡Qué buena presión en ataque! ¡Qué pedazo de recuperación! ¡Castro! ¡Ojito a esa ocasión! ¡Ojito a esa ocasión! ¡Ojito a esa ocasión! ¡Ojito a esa ocasión! Ya no queda mucho para el descanso y por ahora van por debajo, aunque no por mucho. Bueno, ha sido una primera parte bastante igualada, aunque creo que les ha faltado un poco de colmillo arriba. Tienen que arriesgarse más o de lo contrario la remontada no va a llegar. Marcone. Martínez. Mal centro, el balón no llegó a su destino. Al partido le quedan ya solo los minutos de descuento por dónde irá, Antonio. Dos minutillos más, podría habernos regalado algo más, que estaba precioso esto. Gracias por la información, Antoñito. Que expeditivo recupera el esférico. Y ese vitido da por finalizado a la primera parte. Hora del descanso. Venga, seguimos con lo nuestro. Segunda parte en juego, ya corre el reloj. Ojito de estación, tiene buena pinta. Marcone. Gol, 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 gol. Todo vuelve a estar como al principio. Mira, mira, el delantero buscando posición de tiro como Pedro por su casa. Y los defensas mirándoselo y comentando la jugada. Vamos, chavales, que no pagan para reuniros en el área. Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. Marconi. Romet. Sigue moviendo muy bien la pelota. Mira que lo tienen dicho. Callavito está más guapo, pierden la pelota. Ha decidido que se sobra y se basta el solito. Fuera de juego, muy justito. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Lucas Castro. A encarar la portería. Ojo, peligro, 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 peligro. Gol, 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 gol. ¡Qué bien lo ha hecho! Y ahí la tenemos. La repetición del tanto que acabamos de ver. Gran movimiento del jugador para enganchar el disparo a escasos metros de la línea de gol. Corta el paso y puede haber contraataque. el balón cambia de dueño eso debería ser gol ha podido marcar lo que hubiera sido su segundo gol del partido pues si van a mover el banquillo tenemos cambio balón en juego que saca al área ojo que el cuero queda suelto segunda oportunidad chuta puerta buena intervención del guardameta que está muy metido en el partido como debe ser Manolo vamos a ver si mantiene ese nivel de juego pone el balón dentro del área busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta Lucas Castro y providencialmente desvía el tiro le ha faltado el canto de un duro para notar será saque de banda entra y la recupera Lucas Castro y tira la podía dejar pasar ese balón atención a la contra peligrosa la envía al hueco Marcones no iban mal encaminados Paco pero no ha sabido definir lo importante es seguir llegando con jugadas así al área de peligro si quieren acabar empatando que bien se anticipó y recuperó la pelota cazares y evita el peligro desviando el disparo la tiene para igualar hay gol, 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 gol ha conseguido marcar ha conseguido marcar vuelven las tablas al marcador hay amigos la posición del más listo ahí solo saben llegar los más pillos y como podemos ver en la acción repetida este supo exprimir al máximo la ocasión que se le habría brindado esto me pone interesante esto me pone interesante el resultado es de empate a dos ya solo quedan 20 minutos que buena intervención defensiva la jugada llevaba mucho peligro se ha lanzado el solitario de momento está imparable excelente excelente pasa el espacio se queda en nada el defensa no puede con él pueden adelantar a su equipo y no ha podido batir al portero que gran parada que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada como gritan en las gradas quieren que su equipo se ponga por delante allá va la pelota buscando alguien que lo remate buena presión arriba Marcone Cazares sale sin problemas a por ese balón este tío no tiene que ir a una óptica vaya vista ese pasado hueco iba bien dirigido pero estaban fuera de juego bueno la jugada lo tenía todo solo le ha faltado arrancar un pelín más tarde no sé si van a conseguir ponerse por delante pero desde luego la jugada es buena un gol a esta altura sería definitivo Lucas Castro que bien defendió esa acción veo peligro en esta contra pueden adelantar a su equipo le pega el muñeco con defensa de aseiro de falda portero que parada del cancerbero Soto a ver monstruo si entrenamos los pases Dios mío despejan el centro para curarse en salud ahí está creando peligro los rivales cortan ese envío Marcone está buscando los apoyos tiro peligroso el portero logra interceptar la trayectoria del balón envía lejos el cuero último minuto de juego la jugada tiene buena pinta pero se les acaba el tiempo para ganar se abren las opciones para la contra pero pierden el balón lo recupera el rival no sé qué va a pitar la jugada un poco confusa creo que le he leído los labios desde aquí a la próxima pringa pues hay otro ya lo habría amonestado sin pensárselo acabaron los 90 minutos y tenemos tablas madre mía este tío tiene rayos X probaron suerte pero estaba en su sitio buena parada van a tener que forzarse más para marcar ha fallado el cabezazo no encuentra portería pues no será porque no lo ha hecho bien ha girado el cuello y ha buscado un costado pero el saco de esquina y consigue detener el cabezazo que buena parada y no era fácil mantener las manos firmes ahí bueno está lo que acaba de hacer el guardameta no sé no sé ni cómo ha tenido tiempo de reaccionar el remate era bocajarro pueden adelantar a su equipo Paco no me quedan pelos en la cabeza de los que me acabo de tirar era más difícil fallar que marcar pero es que pueden adelantar a su equipo gol bueno pues ya podemos chuta con peligro gran estirada del guardameta el balón iba a gol el destalazo se va arriba buen intento pero le ha faltado dirigir el remate siempre hay que buscar una esquina marcone todo vuelve a estar como al principio a encarar la portería peligro 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 ha podido marcar lo que hubiera sido su segundo gol del partido pues si van a mover chuta puerta buena intervención del guardameta que está muy metido en el partido como debe ser Manolo vamos a ver si mantiene ese nivel la tiene para igualar hay gol 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 ha conseguido marcar vuelven las tablas al marcador pueden adelantar a su equipo y no ha podido batir al portero que gran parada que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada tenemos 30 minutos más de fútbol a ver como gestionan ahora el cansancio van empatados a todos goles posesión ganas ímpetu como me gustan estos partidos atención que llevan peligro tremendo el guardameta acaba de salvar a su equipo no era fácil estaba solo ante el peligro como decía la peli balón en juego que saca al área la presión funciona ahí arriba esto huele a peligro vamos a ver como acaba el contraataque penetra como una flecha hacia la meta enemiga gol 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 ese remate parecía más de dibujos animados que de fútbol real menuda potencia mamma mía no sé de dónde saca toda esa fuerza sacan de centro con 3-2 en el marcador cazares ojo que planea algo vaya vaya la jugada se ha ido al garete que bien pone el cuerpo por delante para proteger el cuero intenta mantener el balón en su poder por poco pero fuera de juego como esconde la pelota cuelga el balón gol 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 volea espectacular para marcar como la ha enganchado ha sido tremendo el gol llega tras ese buen centro y la definición no era fácil ha tenido que deshacerse de la presión rival el partido está aquí ni más ni menos que 6 goles 3 para cada equipo Acevedo, los están bailando, qué gran jugada colectiva, Lucas Castro, pueden adelantar a su equipo, cuidado que quiso hacer, depulló el pelo, le salió un churro, vamos con ese contraataque que tiene posibilidades, interesante jugar el solitario, puede ser peligrosa, bueno rectifico, se acabó el ataque, la tiene el rival, no hay tiempo para más, nos vamos al descanso en esta prórroga de infarto, 105 minutos dándolo todo enorme los futbolistas, y quedan todavía 15 más, protege la pelota, corren al espacio, baja la bola, vamos a ver si consigue acabar la jugada, gol, 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 gol Gracias. Han conseguido adelantarse, y ojito, que ese tanto puede ser definitivo, porque ya queda muy poquito para el final. Godoy. Solo van perdiendo por uno y siguen luchando, y trabajando y construyendo para conseguir el gol del empate. ¡Aquí estoy yo y el balón es mío! ¡Vallejo! ¡La jugada lleva peligro! ¡Otro pase perfecto! ¡Cómo están jugando, monstruo! ¡Y la tira, Cuenca! ¡Oy! ¡No llegó por un pelo! ¡Pero se va por el lateral! ¡Costa! ¡Vemos subir la tablilla y... ¡cinco minutos! ¡Cazares! ¡Qué bien se gira para proteger el cuero! ¡Ha estado muy bien quedándose con la pelota! Benítez. Acevedo. Cordero. Puede que este ataque sea el último cartucho del equipo. Nadie le cierra esa banda. Viene desde la banda. ¡Cazares! Pero no ha podido ser. Final del partido. Y hoy los tres puntos se quedan en casa. Se han impuesto por los pelos, ¿eh? Un partido vibrante y muy disputado. ¡Vení! A mención. Acfare con el movimiento. ¡Cazares! az! Enja. ¡Suscríbete! ¡Vení! Enya. Ha fallado el cabezazo, no encuentra portería. Pues no será porque no lo ha hecho bien, ¿eh? Ha girado el cuello y ha buscado un costado, pero... El saque de esquina, Valaria. Y consigue detener el cabezazo. ¡Qué buena parada! Y no era fácil mantener las manos firmes ahí. Bueno, está lo que acaba de hacer el guardameta. No sé ni cómo ha tenido tiempo de reaccionar el remate a Bocajarro. Pueden adelantar a su equipo. Paco, no me quedan pelos en la cabeza de los que me acabo de tirar. Era más difícil fallar que marcar. Pueden adelantar a su equipo. ¡Gol, gol, 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 gol! Bueno, pues ya podemos borrar. Bueno, pues ya podemos borrar. Chuta con peligro. Gran estirada del guardameta. El balón iba a gol. El Testarato se va arriba Buen intento, pero le ha faltado dirigir el remate Siempre hay que buscar una esquina Marcone Gol, 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 gol Todo vuelve a estar como al principio Para encarar la portería Ojo, peligro, peligro, peligro Gol, 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 gol Ha podido marcar lo que hubiera sido su segundo gol del partido Pues sí, van a mover Chuta puerta Buena intervención del guardameta que está muy metido en el partido Como debe ser, Manolo Vamos a ver si mantiene ese nivel La tiene para igualar ¡Ay, gol, 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 gol! Ha conseguido marcar Vuelven las tablas al marcador Pueden adelantar a su equipo Y no ha podido batir al portero ¡Qué gran parada! Que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada Tremendo, el guardameta acaba de salvar a su equipo No era fácil, ¿eh? Estaba solo ante el peligro, como decía la peli Penetra como una flecha hacia la meta enemiga Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gracias por ver el video.